¡Suscríbete al canal! 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 No hay algo para defender a usted y a su familia. Eso le corresponde enteramente a usted. Ni el gobierno, ni el ayatemeado, ni los gringos van a pagar por usted el derecho de piso o regresarle a algún familiar secuestrado. Ármese de valor y de mucho colmillo. Y de armas porque solo así es posible mandar a chingar a su madre al narco. Las autodefensas de Michoacán lo han demostrado. Dos. Los narcos no son muchos en número. El pueblo mexicano los supera muchas veces en número. Si el pueblo se arma, los narcos valdrán para pura y celestial chingada. Pues son puros cobardes. Si el ejército no hubiera entrado a Apatzingán a proteger a los narcos, las autodefensas ya les hubieran partido todiquita a su puta madre. La vida de un narco vale para pura y celestial chingada. Mátenlos. Son cucarachas. La mayoría están medios locos de tanta droga que se han zambado. Si al defender a usted y a su familia tienen que matar un narco, sepa que está haciéndole un bien a México. Al deshacerse del cuerpo, trate de asegurar que no lo impliquen a usted o que no le encuentren el cuerpo. Quémelo, háganlo, pozole con ácido. Y desháganse de los restos en el monte. Que sirvan de fertilizante siquiera. Estos narcos no le tienen respeto alguno a la vida de otra persona. Son una mierda. Que hay que erradicar. Cuatro. El PRI está colundido con los narcos. Esto se vio claramente en Michoacán. La tuta ayudó a elegir al VGTS del Vallejo. Y ahora que las autodefensas están partiéndoles la madre a los templarios, el PRI está protegiendo a estos para que se establezcan en el resto de la república. Tal vez estos narcos ya se hayan asentado en tu ciudad o en mi ciudad. Es el efecto cucaracha. Así pues, el PRI y los PRIistas son otras mierdas que hay que erradicar. No hay distinción entre un PRIista y un narco. Son la misma mierda. Cinco. El gobierno de Estados Unidos fue el que nos impuso al PRI. A el patroncito tostado de Obama se acordarán. Hasta llamó felicitar al putito de los pinos en la noche de la elección. A los gringos les conviene que México siga jodido, que la droga les siga cayendo. Mientras los mexicanos sigamos bajo el yugo de los cárteles, no podremos enfrentar a las transnacionales gringas que vienen a hincharse de plata con la riqueza de México. Siete. Los bancos gringos se hinchan de plata lavando dinero de las drogas. Las armerías gringas se hinchan de plata vendiendo armas y parque a los cárteles. El gobierno gringo les conviene que sigan influyendo en las drogas. Pues así sus drogadictos no les queman sus ciudades. Así pues, el gobierno gringo es el principal defensor del PRI y de los cárteles en nuestro México. Tenemos que mandar a los gringos a chingar a su puta madre. Si es que México y su pueblo serán prósperos y libres. Ocho. El ejército mexicano vale pa' pura y celestial chingada. Ha protegido a los narcos y ha asesinado al pueblo. El glorioso ejército mexicano solo sirve para besar en los huevos a los güeros. Y ni es glorioso y ni es ejército y ni es mexicano. Los soldados son las putillas uniformadas del narco y no defienden al pueblo que los mantiene. Así de mierderos y pocos hombres, si es que acaso lo son, son los soldados mexicanos. Nueve. No se una a ninguna organización que sea creada por el PRI. No participe en ninguna marcha a la que convoquen. Son acciones para hacerse pendejos. No le crean nada a Televisa. Son los voceros del PRI y están colundidos con los narcos. El PRI y el narco son la misma mierda que hay que erradicarlos. Diez. Y como último, esto es lo más importante. El paso número diez. Empiece a hablar con sus vecinos. Busque la manera de vigilar a su barrio o calle. Ármese de valor, aunque sea con escopetas o machetes. O resorteras, no hay pedo. Intercambien teléfonos. Busquen acciones para alertarse. Túrnense para vigilar. No hay de otra. Repito. Nadie más protegerá a usted o a su familia. Usted tiene la obligación de organizarse. De lo contrario, los narcos lo harán a usted y a su familia. Lo harán mierda. Acuérdese, la unión hace la fuerza. Estos narcos son unos collones. Ya se demostró en Michoacán que se les puede mandar mucho a chingar a su madre. Muera el mal gobierno. Bueno, atentamente, Mario Quijón Pabón. Ese pinche vato. Me gustó mucho su escrito. Camaradas, pues ahí está. Les, los remato. Lo que los poderes, los grandes poderes quieren. Quieren a un, a un ser humano pendejo. Destanteado. Entonces, estos hijos de su puta madre nos están destanteando con tanta pinche, con tantas pinches balaceras, pues. Entonces, a lo que yo voy, que usted como mexicano, usted que realmente quiera su país, que se ponga a trabajar. No a trabajar en las empresas de la Coca-Cola ni en los pinches bimbos. No, no, no. A trabajar con nosotros e informar a los demás. Informando a los demás, poniéndolos consciente. Cualquier pinche presidente impuesto lo mandamos mucho a chingar a su madre. Pero para eso se quiere que los demás sepan el pedo. Bueno, camaradas, pues ahí está. Espero y le hayan entendido. Yo les voy a pegar el pinche escrito acá en el video para que, pues, ahí lo lean y, pues, le echen a andar, pues. Porque es un leve resumen, ¿no? De tantas acciones que se están llevando a cabo. No se les olvida pagar la televisión. Pinche TV Azteca. Pinche Milenio. Seguimos haciéndoles con Floyd a las grandes empresas. Acuérdense, cabrones. Mañana. Mañana es domingo. Todos al pinche tianguis, cabrones. Órale, allá alivianar a la pinche plebe. A nuestra gente. A la gente del campo. Comprarles ahí pinches guajitos. O lo que ven. Esos pinches jumilinos. Esos animalitos. Ahí andan vendiendo. Órale, hay que comprarle esos cabrones. Sale, pues, camaradas. Pues, yo les encargo mucho el pinche video. Si les gusta, pues, compártanlo. Y si no, pues, mándenme a chingar a mi madre también. Bueno, camaradas, pues, ahí les encargo. O tengan muy bonita tarde y échenle ganas, cabrones. Seguimos aquí echando vergas. Ahí como se vaya podiendo. Sabes, pues, cabrones. Ya saben. No, y bueno, por cierto. Ya no he estado aceptando invitaciones para amistad. Para todos los cabrones que quieran unirse. Pues, acá a la lucha. Pues, manden un pinche mensaje, cabrones. Porque, ah, tanto pinche güey que no más vienen a hacerse pendejo y ya. Bueno, saludos. Buena tarde. Bye, bye. Level 1. Run in time. Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti. No representas a la gente. Yo no voté por ti. No, no serás mi presidente. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria. Yo sí tengo memoria. que las p ouv tragé por ti.